¿Siempre se puede? Siempre contemporáneo. Siempre se puede. Sí, sí, sí. Siempre, uno es de todas las edades. Por supuesto. Eso. Infinito candado. Total. Bueno, la sorpresa de la temporada, la señorita Rodríguez, para mí, por lo menos, como bien dijo el señor Katinas en el último capítulo, tanta gente que aquí tenía estudios de baile de 20 años y no los vimos nunca, ¿no? Claro. Ella fue a la Academia de los Power Peralta y... ¡Perfecto! Vamos. Bueno, hace unas semanas tuvimos una noche de merengue. Todos bailaron merengue. Y todos le pusieron cualquier color al merengue menos merengue. Esto es merengue. Puro y claro merengue. No hay nada que discutir al respecto. Anoté lo mismo que la maestra con respecto a la memoria coreográfica. Eso es una disciplina que se estudia y se ejercita. La memoria es un músculo. Ya los que tuvimos la fortuna de estudiar teatro, tenemos esa memoria que a ustedes les va... Les pesa porque yo tengo memoria de actriz, por lo tanto me acuerdo de todo lo que hicieron. Pero es un músculo que se ejercita, para que lo sepan. Igual que los bíceps, igual que el traste, se ejercita. O sea, tengo todavía que seguir desarrollando más musculatura y ahora en el cerebro. Mire, señor Lago, yo creo que a la edad de nosotros hay poco que estudiaría. Lo que se dio, se dio. Y lo que no se dio, no se dio. No, se puede, se puede. Se puede estimular. Se lo digo yo que estoy muy trabajada. Cuando en realidad lo que me gustaría tener trabajado es el traste. Por si alguien me tiene trabajada, trabájame el traste, por favor. La encontré hoy día así un poquitito apretada. Me gustó mucho más la expresión porque la última vez estaba con cara como de que estaba en Fantasilandia, en el peor de las montañas rusas. Y claro, yo he aprendido con la maestra y con Neylas que lo más difícil de trabajar son las rodillas. Y creo que ahí va la pega que viene ahora, Christel, para ti. Y sí, hoy día el partner estuvo un pelín más débil que de costumbre, pero bueno, todos tenemos nuestros días también. Mi nota para ustedes esta noche es un 6. Gracias, gracias.